... ...hoy en Más que perros y gatos asistiremos a un importante concurso de doma clásica... ...en la dehesa Montaen Medium. Conoceremos las diferentes tortugas que viven en un hotel muy especial. ...visitaremos el pingüinario de Selvo Marina para conocer a sus simpáticos habitantes. Ahora conozcamos a las tortugas. Nos encontramos en la planta cero que está en la recepción del Hotel Holiday Polinesia... ...donde se encuentra el lago de Tortugas que podéis ver aquí. Es una zona que se compone de 600 metros de superficie habitable... ...8 lagunas de agua dulce... ...cada una tiene un sumidero individual... ...y permite acoger a un máximo de 80 tortugas. Esta zona también tiene como característica una iluminación natural... ...que proviene de las cúpulas del techo, cúpulas de cristal... ...además hay luz artificial, se ha dotado a este espacio de luz artificial... ...y de rayos ultravioleta... ...que permiten que estas especies se reposen en estos puntos. Bueno, ya para dar más datos más concretos y más detalles... ...damos paso al veterinario del hotel. Bueno, aquí lo que tenemos son dos especies de tortugas de agua... ...y su híbrido, ¿no?... ...mauremis leprosa, que es el galápago ibérico... ...y la especie traquemis... ...en sus tres variedades, el egan y scripta. Son ocho lagunas, repartidas en unos 600-700 metros cuadrados... ...de agua dulce, tenemos un sistema de filtración en cada una... ...aunque cada laguna tiene su sumidero, reciclamos, cambiamos el agua... ...normalmente casi todas las semanas. Las tortugas que tenemos aquí, como hemos dicho... ...mauremis leprosa, traquemis especie, con sus tres variedades... ...y sus híbridos. Hemos adaptado este lugar para las tortugas... ...con puntos de reposo, que se llaman luz de reposo... ...esas bombillas que veis, realmente allí... ...son aporte tanto de calor... ...como de radiación ultravioleta... ...es decir, sirven para las dos cosas... ...queríamos minimizar un poco la pérdida de luz solar... ...sabéis que las tortugas de agua son reptiles... ...son animales de agua fría... ...y necesitan la luz solar... ...para elevar la temperatura de su sangre... ...no es como nosotros, no es como ningún marmífero... ...que le ponemos un termómetro y mantiene la temperatura constante... ...ellos tienen la temperatura que baja y sube constantemente... ...depende siempre de la temperatura exterior... ...dos grados arriba, dos grados abajo... ...hay mucha diferencia en la actividad que puedan mostrar... ...esas lámparas están realmente para ofrecerle temperatura... ...en la época fría, conectamos siempre las bombillas... ...las ocho horas del día... ...tenemos cinco bombillas distribuidas... ...y aportan UVB... ...rayos ultravioleta B... ...para qué necesitan las tortugas este tipo de rayos... ...pues lo necesitan realmente para el metabolismo óseo... ...necesitan para el metabolismo del calcio... ...ayudan a sintetizar la vitamina D3... ...y por tanto que se puedan calcificar bien... ...los huesos y las estructuras óseas... ...este ejemplar es un ejemplar de traquemis... ...como vemos... ...es un ejemplar adulto, ¿vale?... ...que puede tener... ...aproximadamente unos... ...10-15 años más o menos... ...recordemos que son tortugas que pueden vivir mucho tiempo... ...40-50 años, ¿vale?... ...y bueno... ...realmente lo que... ...lo que vemos, no le gusta estar boca arriba... ...lo que podemos ver son las enfermedades diferentes... ...síntomas o signos que nos puedan decir... ...si puede una tortuga estar enferma... ...este tipo de tortugas... ...predisponen a varias enfermedades... ...igual que otros tipos de animales... ...punto número dos serían las otitis, ¿vale?... ...la membrana... ...la membrana que recubre el oído... ...normalmente se inflama... ...y podemos ver abultamientos y abscesos... ...que son infecciones del oído... ...normalmente ocurre... ...en tortugas... ...con deficiencia de vitamina A... ...o mala nutrición... ...mala alimentación... ...el caparazón... ...¿vale?... ...está formado... ...por tanto el caparazón como el plastrón... ...que es la placa de abajo... ...está formado por las placas córneas... ...que están... ...constantemente mudándose... ...esta... ...es otro tipo... ...de enfermedad... ...a las que pueden predisponer... ...la retención de la muda... ...veríamos alteraciones... ...en el caparazón... ...otro tipo de enfermedad... ...la falta de calcio... ...o enfermedad metabólica ósea... ...es falta... ...de síntesis de vitamina D3... ...por tanto falta... ...probablemente... ...de rayos ultravioleta B... ...y nos daría una flacidez... ...un caparazón... ...y un plastón blando...